Dios los bendiga a todos, gracias a todos mis suscriptores de YouTube, se los agradezco de todo corazón. Yo grabo pequeños videos para que se hagan virales en YouTube, solo agrego 15 a 60 segundos o 30 segundos, algo así, es cuando se hacen viral. Ok, quiero grabar ya todo, todo por hacerles por YouTube, se puede ya grabar, ya tengo casi mil seguidores, ya puedo grabar por YouTube en vivo, ok, ya me deja grabar en vivo, activen sus campanitas para que les llegue todas mis notificaciones, si quieren platicar conmigo, aprender la receta como yo la estoy haciendo, es mejor que la vean cuando yo estoy cocinando en vivo, no importa que nos hagamos una hora de cocinar la receta, como cocinar la receta, pero es, pues es bueno para que, por si quieres aprender como hacer huevito, así, con frijolito, refritos, tus quesadillas o tus tostadas, como tú les quieres decir, con quesito, este, o solo platicar, solo platicar, no importa, ¿verdad? Solo platicar, ya están mis quesadillas, mis tostadas, quesadillas tostadas, como les digan. Miren, a mí me gustan así, que estén quemaditas, doraditas, vamos a comer rico. Y pues, ¿qué les digo? Muchas gracias a todos los que se suscribieron a mi canal, eh, acuérdense que yo no sé escribir, ¿ok? So, si ven que yo pongo algo y que no lo escribo bien, es porque mami no sabe escribir. Yo solo fui hasta primero de primaria, ¿ok? No, digo, tercero de primaria, de primaria, tercero. Y pues, creo que yo nomás me iba a dormir al salón porque, pues, yo este, déjenme, me los llevo para ahí conmigo. Yo, pues, nomás me iba, cuando a veces desayunaba, pues, sí estudiaba, pero cuando no, me ganaba el sueño. Estoy lavando ropa, ¿ok? Me ganaba el sueño y no estudiaba. Y ahora de grande, pues, me casé y luego, pues, siempre trabajando. Ya ahorita que me casé con mi esposo hace 13 años, estuve aprendiendo, fui a la escuela de inglés, estuve aprendiendo inglés. Este, y luego me estaba, yo quería hacer el GD, porque aquí en Estados Unidos puedes hacer el GD. Y, este, y el maestro me estaba enseñando cosas de sexto, de cosas de quinto, de sexto. Y yo le dije al maestro, no, enséñame de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Le dije, no, tú te estás siguiendo hasta allá. Yo, yo ni sé ni qué es eso. Le dije, no, tú te estás siguiendo hasta allá.